Y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Y yo no te voy a detener, y ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor y sincero, que vivir en soledad Atene que me te sigo cariño, de las grabaciones de Estilo Chihuahua Con estilo para usted Estilo Chihuahua